Hola chicos, yo soy Beatriz y bienvenido a un video de Among Us. A ver, ya está empezando. Vamos a ver. Es la primera vez que juego. ¿El juego? No me toco. Se habla mal. No. A ver. He leído un poco acerca de este juego, pero probablemente no. Casi no me entiendo bien. Veo que tengo que ver las condiciones automáticamente. A ver. Este juego. A ver, vamos aquí. ¿Y aquí qué se hace? ¿Qué es esto? Miren, miren. Ya sé quién es. Aunque esté en la cafetería, creo que es el impuesto. ¿Qué es Jenny and B? Gané. Gané. y bueno eso es todo y bueno nos vemos para la próxima no más quería ver cómo era